¿Qué es lo que se puede decir? Orduan, nire, eta nirekidin izenean, niñezker, suen gombida penaren gatik, baita ere, hor, aurrean, e xeritada, audén, gustioi, etortxe gatik. Bueno, ya paro, no se preocupen, no se vayan, por favor, simplemente estoy dando las gracias en nombre de mis compañeros y en el mío propio por la invitación y a vosotros los que estáis ahí sentados por haber venido. De acuerdo. Bueno, la verdad es que la invitación nos hizo mucha ilusión y fue realmente una sorpresa, porque la guía que nosotros publicamos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene diez años. Y ya cuando la teníamos casi olvidada, pues van y que nos llamen por ella, pues… Y entonces nos hizo ilusión y todo lo que yo diga, tener en cuenta que yo formo parte de un equipo, ¿vale? Si en algún momento hablo en primera persona es que me ha dado algún ataque de vanidad, pero está hecho entre más gente, entre más gente. Y estoy aquí, pues probablemente porque sea el que más caradura tiene o porque soy el más fácil de convencer, ¿vale? Entonces yo había venido pues muy ufano pensando que iba a presentar algo, digo, joder, qué chulada, la hicimos más bonita que otro poco. Pero según voy viendo las cosas que van haciendo y lo que habéis presentado al principio, que ya os lo he dicho, digo, joder, pero si es mucho mejor que lo que hemos hecho nosotros. Bueno, lo nuestro ha quedado un poco ya como de modelo, las ideas más o menos se mantienen, pero la presentación… Nos hemos quedado un pelín, yo creo que un poco atrasados, pero bueno, no haber militado. Vamos a buscarlo. Bueno, abrimos así y ya está. Bueno, es esta guía, que había unas copias ahí para que pudierais ir cogiendo. Si alguien se ha quedado sin ella y tiene especial interés en tenerla en papel, nos la pide y le mandamos alguna copia y ya está. De todas maneras está colgada en esa dirección, vitorialastéis.org, que es la página web del ayuntamiento. Y yo había pensado más o menos contextualizar la guía, por qué la hicimos, cómo la utilizábamos un poco y luego un poquito del contenido, simplemente nombrarlo porque digo que ya hemos dejado copias, las ideas más o menos son similares, son parejas, no voy a insistir en ello. Vamos a ir un poco de históricos, por tanto. Fijaros, todo empieza de alguna manera en el 2001. Nosotros trabajamos, o yo pertenecía a un equipo de mediación familiar. Estamos hablando año 2001, mediación familiar, en aquella época, o en los 90 cuando yo estudié, los libros ponían pomposamente ese título de mediación familiar, pero exclusivamente hablaban de situaciones de ruptura de pareja. En el 2001, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, lo que ahora es el Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, creo que en aquella época se llamaba Intervención Social, Servicios Sociales, para entendernos, a través del Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento, decide poner en marcha un programa de mediación familiar, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que colgaba de Intervención Social y que colgaba del Servicio de Infancia y Familia, porque va a tener unas características este servicio que de alguna manera lo van a definir. Entonces, nosotros éramos una gestión indirecta, un equipo de mediadores que tuvimos que poner en marcha ese programa de mediación, y yo tuve la suerte de formar parte de ese equipo de profesionales. Bueno, y que fuimos los que, digamos, de alguna manera redactamos la guía y el Ayuntamiento lo que hizo fue editarla. ¿Por qué hace el Ayuntamiento o pone en marcha este servicio de mediación? Porque piensa, Servicio de Infancia y Familia, que si en las situaciones de separación y divorcio de los progenitores se llega a unos acuerdos a través de la mediación, acuerdos de mediación que luego van a ser traducidos jurídicamente o con lenguaje jurídico a lo que son un convenio regulador, los hijos e hijas sufrirán menos. Y fue el primer programa que, dependiendo de servicios sociales, estaba abierto al 100% de la población de Vitoria. ¿De acuerdo? Es decir, no había que acudir a la trabajadora social, no se abría ficha, no se abría expediente, se llamaba por teléfono directamente o se llamaba al timbre de la puerta directamente. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, el que colgara de ahí, digo que tenía unas características que lo definían de alguna manera. Su objetivo era, por tanto, proteger a los niños y a las niñas. Era gratuito, abierto a toda la población. Y segundo, solo hacíamos mediación con parejas que tuvieran hijos menores de edad. Porque el objetivo no era hacer separaciones amistosas, sino proteger a los hijos y a las hijas. Entonces, todas las parejas con las que nosotros trabajamos tenían hijos menores de edad o, si eran mayores de edad, uno de los hijos tenía que tener algún tipo de discapacidad. ¿Vale? Esas eran un poco las reglas de juego. Ah, voy a fardar un poco. En el 2005 nos dieron un premio UNICEF por ser un programa de especial protección, lo cual nos llamó, fue una sorpresa divertida porque no sabíamos que se daban premios. Al final nos enteramos que fue un técnico municipal que lo había presentado sin habernos dicho nada y, oye, pues una cosa muy chula. Bueno, empezamos entonces en el 2001. En el 2001 tuvimos 12 casos. Quiero decir que no solamente había que hacer mediación en estos temas de ruptura de pareja, sino que también lo que teníamos que hacer de alguna manera era dar a conocer la mediación. Estamos hablando de una época que cuando escribíamos la palabra mediación, el corrector de Word lo cambiaba por medicación. Ahí está Leis, que es un… no sé qué hago yo aquí hablando estando tú ahí, por cierto, porque es un profe mío y un referente en esto de la mediación. Bueno, es verídico, esto es cierto, era así. Lo que hicimos paralelamente a este tema fue, pues, campañas en periódicos, noticias, una especie de apostolado por todos los colegios y castolas, institutos de la ciudad durante años. El último pasamos de 12 en el 2001 a 120 en el 2011, ¿de acuerdo? Y en el 2012 salió una ley en el febrero de 2008, la ley de mediación familiar aprobada en el Parlamento Vasco, y según la cual los servicios de mediación públicos tenían que depender del Gobierno Vasco, con lo cual, bueno, por un parte de un mecanismo, una encomienda del Gobierno Vasco al Ayuntamiento de Victoria de Castells, pudimos seguir trabajando hasta el 2012 o comienzos del 2012 y ahí ya sigue el Gobierno Vasco. Parte del equipo en el que yo estaba lo que hizo fue pasar al juzgado y hacer mediación penal y mediación familiar intrajudicial. Tienen las dependencias en el propio juzgado de Victoria y yo creo que están haciendo un trabajo fantástico. Bueno, pues digo que en ese primer año de trabajo, en el 2011, empezamos, digo, con 12 familias y hasta el 2011, primeros del 2012, atendimos unas 700, no todas de ruptura de pareja. Porque pasó una cosa muy curiosa y es que, aunque teníamos muy pocas parejas, dos madres, dos madres, me acuerdo, entre el 2001 o 2002, ahí, nos comentan, ya me he puesto de acuerdo en los temas de la separación con mi expareja, ahora con lo que tengo problemas es con mi hijo adolescente. Vosotros no podríais hacer algo y, bueno, yo como había estudiado con la medida de adición familiar, exclusivamente era separación y divorcio, digo, no, eso no se puede hacer. Pero bueno, como nos lo comentó ya, la segunda que nos lo comentó, teníamos unas reuniones semanales con una técnica municipal en la que íbamos repasando un poco los casos, cómo iban, etcétera, y se lo comentamos. Nos preguntan al año siguiente, desde el Ayuntamiento, vosotros haríais mediación con adolescentes en problema de convivencia con los padres y madres, y nos hemos echado para adelante, dijimos, sí, claro, pensando que podríamos ir a Internet a copiar, que en Internet habría cosas sobre el tema. No había nada en aquella época, había mediación escolar, mediación penal juvenil, pero mediación, digamos, intergeneracional por problemas de convivencia con adolescentes implicados, nada. Con lo cual nos tuvimos que inventar un procedimiento que luego con el tiempo lo fuimos depurando y demás. Y todo esto lo digo porque de ese programa también hay dos guías que no he traído, pero como he visto que hay libros de mediación fuera y que hay gente que está interesada por las preguntas que habéis hecho sobre mediación, esas dos guías, es una guía de mediación con adolescentes para padres y otra guía de mediación con adolescentes para los adolescentes. Esas guías se repartieron cuando se hicieron en todos los centros educativos de Vitoria, en primero y tercero de la ESO. Se repartieron, no sé, 18.000, 20.000 guías, una cosa así, todavía nos quedan algunas. Y de todo el procedimiento lo tenemos escrito, pero no publicado. Si alguien lo quiere, también me da la dirección, se lo mandamos sin ningún problema. Bueno, cierro paréntesis de los adolescentes. De esas 700 que decía que habíamos 700 y pico que atendimos, 320, 340 más o menos eran adolescentes o mediación familiar con adolescentes y 400 eran parejas más o menos. Bueno, pues ¿cuál era la historia? Como nosotros teníamos esa idea que estábamos o que el objetivo fundamental nuestro era que los chicos y chicas, pues o los niños y niñas, cuando estaban en proceso de ruptura, sus progeritores sufrieran lo menos posible, pues intentábamos dar una serie de mensajes, de ideas que han salido aquí, de las sencillas, de las muy lógicas, etc. Pero nos daba la sensación de que muchas veces los padres y madres, con todo el lío de la separación, la separación puede ser una liberación y un descanso a nivel emocional y de pensamiento, pero patrimonialmente o económicamente es un absoluto desastre. Y cuando una persona no sabe dónde va a poder vivir y no sabe si va a llegar a final de mes, pues ¿cómo decírselo a sus hijos o hijas y cómo hacerlo? Sí, le preocupa, pero tiene otras cosas en la cabeza. Nos daba, por tanto, la sensación de que no llegaba bien el mensaje. Y como hemos dicho que teníamos pocos casos, pues teníamos mucho tiempo para hablar. Y entonces hablábamos mucho. Y se nos ocurrió, bueno, y si aparte de decírselo, se lo escribimos. ¿No? Porque no se lo escribimos tan bien. Y aparte de que podamos, si no son muy capaces de retener las ideas que queremos que tengan en ese momento, por lo menos que se lo lleven escrito a casa y en algún momento lo podrán leer. Bueno, pues lo fuimos escribiendo y en estas reuniones con las técnicos municipales lo fuimos enseñando. Les gustó y nos pidieron permiso para publicarlo. Y claro, como para decir que no estaba la cosa. Y hicimos esa guía. Y a partir de ahí, pues se la entregábamos por sistema a toda pareja que acudiera a mediación familiar. Por sistema. Nos daba igual que tuvieran las cosas claras o que tuvieran dudas. Que estuviera la cosa emocionalmente mejor o más alterado. Daba lo mismo. Era un por sistema. Toda pareja que acudía a mediación familiar durante años se llevaba un poco la guía. ¿Qué contiene la guía? Pues una serie de recomendaciones muy sencillas. Bueno, sencillas no quiere decir que sean del todo simples. Y que para nosotros, porque muchas veces son estas cuestiones que hemos estado hablando, que han ido saliendo a lo largo de la mañana, que nos parecen a los profesionales tan lógicas, tan obvias, que a veces no les damos importancia, pero que puñetas. Esas cosas tan obvias, tan sencillas, tan normales, tan razonables, pues cuando vas conociendo el caso, te das cuenta de que las cosas no son así. Y que muchas veces lo sencillo es lo que más se necesita. Y yo siempre digo, pongo un ejemplo, y siempre digo un poco lo mismo. Cada uno de nosotros, de alguna manera, somos esclavos de nuestra experiencia. Y lo digo por mí, porque cuando empecé con esto de la mediación, en el programa de mediación, yo venía de ser responsable de un centro de menores de protección. El niño más pequeño que tuve fueron cuatro años y la más mayor, diecinueve, porque a los dieciocho pidió, solicitó permiso para seguir y se le concedió un año más. En niños, niñas, adolescentes, con familias con unas situaciones y unos problemas absolutamente dramáticos. Todos nuestros niños, nuestras niñas habían sido maltratados físicamente, abandonados o con situaciones de abuso sexual. Entonces, yo, en mi inmensa sabiduría, había catalogado a las familias de Vitoria en dos grandes grupos. Atendidas por servicios sociales, un desastre. Y las familias no atendidas por servicios sociales, normalizadas, que se llamaba, que lo sabían hacer bien, perfectas, ya, ya, ya. Y, claro, este era un servicio que estaba abierto al 100% de la población y que la inmensa mayoría de las familias que acudían no estaban atendidas por servicios sociales. Y nos encontramos con que esas cosas que estábamos diciendo antes, tan obvias, tan razonables, tan lógicas, las que pensamos que todo el mundo comparte, nos decimos, ahí va, si esto no es así. Cosas como no hacer promesas que no vas a cumplir. Pues, unas cuantas. No dar premios bajo promesa. Si me compras la moto, te prometo que voy a estudiar mucho, mucho, mucho. Pero eso a quién se lo cree. Eso no se lo cree nadie. Pues se hace. Nos encontramos con que se hace. Cosas de ese pelo, ¿no? Cosas, el más o menos querer a los hijos y a las hijas, por igual, por igual, ya. Y un montón de no utilizar a un hijo, a una hija, como ariete contra la otra parte. Ese tipo de cuestiones que decíamos, joder, joder, joder. Pues recogimos un poco esas cosas y las preguntas que más nos hacían los padres y madres en los procesos de ruptura relacionadas con los hijos. Y es con lo que intentamos, con lo que construimos la guía. La guía comienza, bueno, ya me meto un poco para explicar un poco del contenido de la guía, con tres reglas de oro que denominábamos, ¿no? La primera, pues, casualidad, los hijos e hijas no se divorcian. Me gusta mucho más cómo lo habéis hecho desde, en primera persona del singular y desde la óptica del niño o de la niña. Claro, eso nos pasa por ver, ir por delante. Si hubiéramos ido por detrás, lo hubiéramos hecho diferente. Bueno, sabemos copiar muy bien, ¿eh? La segunda, no descalificar al otro, ¿no? Al otro padre o a la otra madre delante de los hijos. Nosotros le llamábamos un poco el derecho, el derecho que todo niño tiene o toda niña tiene de tener una imagen lo más limpia posible de su padre o de su madre. Que una persona haya sido un desastre como pareja no quiere decir que no sea un buen padre o una buena madre. Y eso muchas veces, bueno, no es tenido en cuenta. Y un tercer punto, seguimos acordándonos que pertenecíamos o que colgábamos de infancia y de familia. Un tercer derecho, es decir, no solamente los niños no se separan de los padres y madres, sino que no se separan de los hermanos. Y una de nuestras reglas, que en otras que no franqueábamos, era que el derecho no separara a hermanos y a hermanas. Entendíamos que ese es el, todo niño o toda niña tiene derecho a vivir y a crecer junto a sus hermanos y a sus hermanas. Bueno, como toda regla está para romperse, hubo un caso en el que nos saltamos esta regla. Cuando hubo más casos que nos lo propusieron y dijimos que no. Decíamos siempre que lo podían hacer, pero no con nuestra ayuda. ¿De acuerdo? Porque simplemente entendíamos que el derecho a crecer y vivir junto a sus hermanos o con los hermanos no se puede saltar. Que era muchas veces, bueno, no muchas, algunas veces, cinco minutos, pero el reloj ese funciona mal. Sí, está rápido. Quiero decir que era muchas veces una manera que tenían los adultos de intentar ponerse de acuerdo. Es decir, como no nos ponemos de acuerdo, yo me quedo con el mayor, tú te quedas con el pequeño. Y ya está, ¿no? Y así ya tenemos un empate y repartimos los gastos y cosas de esas. Ni hablar. Digo que hubo un caso que nos saltamos y era una pareja en el que él era médico especialista de uno de los, una pareja ya de 50 ahí, o 50 años más o menos. Él era un médico especialista de uno de los hospitales de la ciudad y ella era jefa de enfermería de una de las plantas. Es decir, era una gente muy, muy preparada. Y el segundo de los hijos que tenía, que tendría unos 12, 13 años, tenía síndrome de Down. Nosotros no somos especialistas en síndrome de Down. Yo no tenía ni, no sé nada del tema. Y la compañera que estaba haciendo mediación conmigo tampoco. Y nos explicaron, tenía un chaval mayor, 15, 16 años, y nos explicaron que el pequeño no se iba a mover de casa de la madre. Salía de casa con el padre y tal, pero que siempre iba a dormir. Nos explicaron que tenía un enganche muy fuerte con la madre, que si cambiaba de lugar, sobre todo a la noche, y no estaba la madre, lo pasaba muy mal. Nos dieron una serie de circunstancias y de motivos y nos dijo que el mayor iba a cambiar de casa, iba a tener un régimen de visitas, ese tipo de historias, pero el chaval pequeño no. Pero que aunque el menor no fuera a cambiar de casa y aunque el mayor cambiara de casa, siempre comería en casa de la madre para estar con su hermano, con lo que tenían muy buenas relaciones. En esas condiciones, aceptamos redactar un convenio regulador en el que no iban los dos y venían los dos, etcétera, etcétera. Fue el único caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son un poco las tres primeras reglas, de alguna manera. Luego, un par de preguntas que tienen que ver, de alguna manera, con las preguntas que más nos hacían los padres y las madres. Entonces, si afecta o no afecta la separación, el miedo a... Nosotros, muy al principio de la guía, tenemos la idea marcada, pero son cosas que ya han salido y que compartimos todos, de que la separación es un tema de adultos y que uno no se puede dejar de separar por los hijos y las hijas ni tampoco se tiene que separar por los hijos y las hijas. Es decir, el tema de la separación es un tema de adultos en el que es responsabilidad de los adultos. Si no, podemos caer o poner esa responsabilidad en las espaldas de menores de edad. Eso es una cosa absolutamente obvia. Y luego, ¿cómo explicárselo? ¿Cómo explicárselo? ¿Qué cosas facilitan y qué cosas dificultan el entender la nueva situación? Bueno, un poquito sobre por edades a la hora de cómo hacerlo. El tiempo, los temas de la custodia. En aquella época no había custodia compartida, pero bueno, hacíamos unos acuerdos que colaban en el juzgado y que eran bastante parecidos en la práctica a lo que puede ser una custodia compartida, que tampoco es la panacea, pero que está bien en algunas situaciones. Y un poquito de bibliografía, tanto para adultos como para niños y adolescentes, pues para niños los que había en aquella época. En formato cuento, si tienes dificultades para decírselo, pues igual, igual, a través de contándole un cuento, igual te salen mejor las palabras, etc. Ese, pues ahí había uno de los cuentos, encontramos un cuento en euskera. Ese vivo en dos casas y que abajo pone Echevita en Bicineis et Aser. Es lo mismo, es el mismo cuento traducido, es lo mismo, pero bueno, lo encontramos en euskera por si alguien lo quería. Y al final, bueno, pues la sensación era, no sé, bastante buena. Y yo creo que todo lo que se haga, diferentes experiencias que estoy escuchando sobre la familia, pues todo lo que se vaya haciendo a mí me va a parecer bien y me va a parecer poco. Es decir, hay una… yo creo que todos somos conscientes de que la familia, de alguna manera, va cambiando o ha cambiado. No sé si se puede ya incluso hablar de familia, sino de familias. Hay una característica muy curiosa y es que tenemos la mejor generación de padres y madres, los padres y madres más preparados de la historia del país. Y, sin embargo, tienen serias dificultades a la hora de educar a sus hijos e hijas y en algunas otras cuestiones. Es decir, que bueno, ese tipo de dificultades que antes probablemente se solucionaban por parte de la familia extensa. Hoy, pues igual hay que echar una mano y hay que rodear a la familia de recursos que tienen que provengan más de profesionales y recursos en el que lo público, desde luego, tiene de alguna manera que estar presente. Al final, el que haya más y mayores problemas simplemente nos obliga a que haya más y mejores soluciones. Bueno, no sé si son más o mayores. Digamos que a problemas diferentes, pues soluciones nuevas y no hay otra historia. Todo lo que diga a partir de ahora ya me voy a empezar a repetir, ya no sé más. Gracias. Gracias. Gracias.